Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo está, estimada Joana Silva? ¿Qué gustó? Muy bien, Sergio, muchas gracias. Señor notario, don Héctor Sepúlveda Quintana, ¿cómo le va? Buenas noches, nuestro saludo reiterado para cada uno de ustedes que están en sintonía de sorteos en vivo, lotería. Don Héctor, le invito a que tome ubicación en su lugar para que dé testimonio, ¿cierto? Para que dé fe en la realización de este sorteo. 1.562 de Quino, que tiene como siempre más opciones de ganar, ¿no? Así es, y el día de hoy tenemos Quino, Re, Quino, Gana Más y las dos extracciones de Chao, gente. Así es, y con un pozo de 1.100 millones de pesos. Te invito, Joana, para que comencemos a jugar el Quino. Y cuando son las 22 y 32 minutos, vamos a irnos de inmediato con el primer juego. Quino, el juego de todos los chilenos y el pozo es 310 millones de pesos. Mucha suerte para todos, que les vaya muy bien. 25. Balota número 1. Número 18. Número 18. Balota número 16. Reiteramos el pozo, 310 millones de pesos. Esta noche tendremos nuevos millonarios. Número 19. Número 19. 22. 22. 12. Balota número cinco. Y esta es la balota número nueve. Veintitrés. Veintiuno. Veintiuno. Número catorce. Y vamos a la última. La que usted está esperando seguramente. Ojalá que le traiga suerte. ¿Cuál será? Número Ahí está, la balota número 17 Y ponga atención que vamos a reiterar los 14 aciertos de Kino 310 millones de pesos Ponga atención, número 25 1 18 24 16 19 22 12 5 9 23 21 14 Y número 17 Sorteo 1562 Sorteos en vivo Lotería Vamos a Requino El Pozo 670 millones de pesos Ojalá que sean suyos Mucha suerte, que le vaya muy bien Comenzamos cuando son las 22 Y 36 minutos Comenzamos a jugar Requino Número 5 Balota número 6 Número 3 Número 3 4 Número 1 Número 1 Número 12 Número 15 Número 15 Número 5 Número 15 Número 1 Número 6 Número catorce. Dieciséis. Balota número veinticinco. Veinticuatro. Número dos. Y a ver cómo anda la suerte con este último número. Ojalá que sea el suyo, el que tiene ahí. Bien, ojalá que le haya traído suerte el trece. Atención, los catorce números son los siguientes. Cinco, seis, tres, cuatro, uno, dieciocho, quince, veintidós, catorce, dieciséis, veinticinco, veinticuatro, dos y la balota número trece. Joana Silva, cuéntanos, ¿por qué es importante pertenecer al Club Kino? Pero Sergio, eso es muy fácil y sencillo. Puedes ganar un auto semanalmente y una casa mensual. Y te recordamos que los domingos tenemos pregunta interactiva. Así es, atentas y atentos entonces a los concursos de los días domingo. Y ahora vamos, atención, a jugar Gana Más. Aquí siempre hay ganadores. Tal vez pueden ser ustedes. Que les vaya muy bien. Comenzamos cuando son las veintidós y cuarenta y un minutos. Vamos, Joana, a jugar Gana Más. Diecisiete. Número siete. Número siete. Atención, número doce. Y aquí viene la siguiente, la número dieciocho. Diecisiete. Veintidós. Número seis. Número catorce. La siguiente balota es la número veinte. Veinticuatro. Número trece. Número trece. Número trece. Atención, balota cinco. Balota número dos. Esta es la número veintiuno. Y vamos a ver ahora cuál será la balota de la suerte para ustedes. Número veinticinco. Bien, ahí tenemos las catorce balotas de Gana Más, donde siempre, siempre hay ganadores. Ponga atención, 17, 7, 12, 18, 22, 6, 14, 20, 24, 13, 5, 2, 21, 25, 2, 21 y 25. Y bien, ¿qué viene ahora, estimada Joana Silva? Este, el sueño de todos los chilenos. Así es. Así es. Chao, Chefe, dos posibilidades, dos extracciones, que les vaya bien en la primera o en la segunda. Vamos, Chao, Jefe. Son las veintidós y cuarenta y cinco. Mucha suerte para todos. Aquí están las balotas número 20. Balota número 3. Número 8. 17. Número 13. La número 5. Balota número 7. Atención número 4. 15. Estamos en el Chao Jefe, el anhelo de todos los chilenos. Y la siguiente balota es la número 14. 11. 22. 22. Número. 12. Y. La número 6. ¿Cómo le fue? Bien. Qué bueno. Vamos a reiterar los 14 aciertos. Ponga mucha atención. 20. 20. Número 3. 8. 17. 13. 5. 7. 4. 15. 14. 11. 22. 12. Y la número 6. Que era la última. ¿Cómo estamos? Muy bien y muy atentos. Porque si quieres participar con nosotros lo puedes hacer en www.lotteria.cl. Ahí cada domingo tenemos pregunta interactiva, pero también nos puedes seguir en nuestros programas de los miércoles y los domingos. Así es, y en esta jornada de miércoles estamos ya llegando casi casi al final. Vamos ahora a jugar la segunda extracción de Chao Jefe. Amigas, amigos, que les vaya muy bien. Mucha suerte para todos. Comenzamos con dos horas 22 y 49 minutos. Segunda extracción de Chao Jefe. Comenzamos con el número 12. Número 8. Número 19. Número 18. Número 18. Balota número 14. Algo pasó, quedamos en la número 14. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balotas. Vamos a intentar. Ahí estamos. Nos pusimos nerviosos un poquitito, pero vamos a continuar. De inmediato. Aquí está la número 5. Número 5. Número 2. Número 6. Número 6. Veintidós. Cuatro. Viene ahora la balota número siete. Y nos queda la última, nos queda la última balota, ojalá que sea la que usted está esperando. ¿Cuál será? Número veintiuno. Muy bien. Ahí están los catorce aciertos. Ojalá que le haya ido muy bien. Reiteramos. Doce, ocho, diecinueve, diez, quince, dieciocho, catorce, cinco, dos, dieciséis, veintidós, cuatro, siete y la número veintiuno. Muy bien. Ahí estamos, estimada Joana, estamos llegando ya al final de este concurso. Ojalá que les haya ido muy bien, ojalá que hayan tenido suerte. Esta noche tenemos nuevos millonarios. Y los esperamos este domingo a las diez y media en punto, en www.loteria.cl. Que estén muy bien. Chao, chao. Buenas noches.